Música Viene encima a mí La portería en su una verdad Fas un ar Se siente ahora Como más falta de guardar Como caminar en la lágrima Así Senza Gaby Música Cuando me estás en tu Que tus problemas No existen Para mí Que tus problemas No existen Para mí Que tus problemas No existen Para mí Que tus problemas No existen Que tus problemas Música 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 No gasto poder Estos no no, no es justo No era realidad Justo te manda su la menta, que se venza Y de tu mirada de lo que es suerte mi Senza a la vida Cuando se está en tu Tutte problemas no existen para mi que tiene luz y gás bajos en el barrio que te vale en el gas, pero en el barrio en el barrio Más y más te, en el barrio y en el barrio, en el barrio Como si no aria va a campar Lontana que sonó un minuto Y viene acá, falta abracción y pasar Y toda vida que estén la abracción Mámsi, Marte, y tú te vacile Más enségué, tú te difíciles Pómez y no aria va a campar Lontana que sonó un minuto Lontana que sonó un minuto